Amigos del YouTube, ¿por qué te escondes? Vete pa' acá, mi payaso. ¿Cómo están? Aquí estamos en un estudio de grabación, así se le dice aquí, ¿no? Sí, güey, es un estudio de grabación. O sea, aquí estoy con el buen Nachito, carnal, tus redes sociales, ¿cuáles son? Hola, ¿qué tal? Soy Iguder Hernández, en todas las redes sociales. Así que me pueden encontrar por ahí, Instagram, Facebook, TikTok, lo que quieran. Me pueden encontrar ahí sin problema. Pues vamos a ver cómo se trabajan estos lugares, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, y vamos a hacer una muestra de cómo están trabajando los chicos con todo el contenido, todo lo que están haciendo. Y pues vamos a tratar de cubrir lo mejor que se pueda todo el... Ahora sí que el momento artístico de acá. Te agarraba tú, te agarraba tú ahora. Chao, yo, güey. Hola, hermano, voy a dejar ir a jugar. ¿Dónde va? Vengan, ¿cómo se llaman? Hola, yo soy el Miyagi, ¿cómo estás? ¿Qué bandas son? Hola. Yo soy productor aquí. Ah, productor. Ah, ¿trabajamos para el mismo jefe? Sí, la ropa y nada. 20, 22. Ah, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Vienes de Cospe y de Vaquita? Sí. Eso. Obvio, de leche de fresa. Eso es todo. Vamos a saludar a toda la banda. Sí, sí, ya está. Pásenle, pase. Y ellos son los amigos de... Los nuevos amigos de redes sociales. A huevo. Sí, es cierto. ¿Cómo estás, jefe? Hola, hola. ¿Cómo se llama su banda? Hellraisers. ¿Y ya cuánto tiempo llevan? Llevamos... Como cuatro o cinco años tocando yo. ¿Y sus redes sociales cuáles son? Arroba Hellraisers MX. ¿Y dónde se va a presentar ahorita? Ahora no tenemos todavía porque estamos enfocados en la producción del disco y estamos prontos a grabar. ¿Y hoy está manejando fusión o qué género está tocando ahorita? Es rock. La verdad no queremos ponerle mayores etiquetas porque son innecesarias. Es rock. Nada más. Nada más. Joderle, que veo. Ota lo veo. ¿Por qué tan romántico, chicos? No vamos a calarle tampoco. Creo que puedo estar. Vamos a ver si todos... Ya estamos dentro. ¿Cuál te dice? Briefing. Briefing. Ya está. Haciendo, planeando todo el... Abusado, abusado. Ni una más. Son vampiros. Oscuridad. ¿Y brillas con la luz del sol? Ata los dos. Ata los dos, banda. Ata los dos, banda. Ata los dos, banda. ¿Qué onda, banda? ¿Por qué tan románticos? Estoy hablando de negocios. Monkey Business. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí? Aquí, ¿dónde? Tomando. Unos minutos, no más. Acabo de terminar ensayos. A huevo. Es para YouTube. Yo se los mando. ¿Dónde va? Oye, ahorita vengo. Chido, carnal. No, pues sí, está bien chido. ¿Va en el estudio? Está súper chingón el estudio. ¿Lo recomiendas? Por supuesto. De hecho, estoy súper enamorado de lo que está ahí adentro. Chécalo. No manches, bro. Oye, ¿y si te tocas un solo? ¿Eh? ¿Y si haces un solo, bro? ¿Un solo? No, güey. Sí, güey. Es que, de hecho, ya todo está acomodado para... Creo que van a hacer una grabación ahorita. Entonces, pues no quiero moverle nada de lo que tengan por acá. No vayas a afinar algo o así. ¡Uh! Eso. Él es el jefe de esta agencia petrolera. ¿Cómo se llama? Esta agencia petrolera está hecho. Que me enviamos petróleo, hermano. Yo, este, bueno, yo soy Rubén Zurita. El proyecto se llama Proyección. Este estudio es Ponle Rec. Y, pues, ahorita traemos a los Hellracers. Los vamos a estar haciendo. Ahorita estamos haciendo la soundcheck. Porque mañana graba Hellracers audio y video. Y esto es para el proyecto Proyección. Y se llama así porque vamos a estar con estos videos. Tenemos ya ahorita, esta es la cuarta banda. Y, este, todos nos vamos a ir al cine con todo este proyecto. Eso es todo. Cine y, pues, redes sociales y YouTube y todo eso. ¿La dirección para poder caerle? Aquí en el centro de Querétaro, Constituyentes, número 2. Esquina con Colón. Aquí es donde van a poder, este, pues, venir. Si les interesa hacer, sumarse, váyanse a las redes de proyección. Que ahí va a salir también esto. Súmense ahí para, este, no hay, no, no, no es un género. Tenemos, cualquier género musical se puede, se puede grabar. Y traemos todavía mucho más que eso, pero comenzamos con música. Perfecto. También vamos a hacer teatro. Eso es todo. Bien, saludos, abrazo a todos. Apóyennos, por favor, para que podamos seguir adelante. Eso. No me peleen, síganme lo suyo. ¿Eh? Síganme lo suyo, no me peleen. Ah. Sí. Sí. Pero, ahí podría. Ahí, ahí, hace un espacio, güey. Para entrar en Provócame, pero también que se va a caer, ¿no? Ah, o sea, anda enojando y siempre una de la de la de la vida. ¿Ah, que te pego? No, mi, no, mi, no, la, 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 la. Desde arriba, para que lo entiendan, son dos veces la intro y ya por ahí como que ya hay el proyecto provoca con el acordeón, ya sin la primera parte de la intro, entonces ya vamos a hacer desde la intro, y ya para ir más ya solo haces el provoca me, y ya cuando acabe de cantar el segundo parol, ya solo caes directo a la intro, ya no haces la mitad de la intro, bueno pues, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!